En España parece que ser periodista deportivo y declararse del Atlético de Madrid no está mal visto, pero sin embargo, si dices que eres del Real Madrid, como que pierdes credibilidad, autoridad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es porque estamos demasiado sujetos al forofismo. Entonces, el forofismo hace que haya una desconfianza de la audiencia en cuanto sabe, porque se entiende que el periodista es poco profesional, partimos de ahí. Si no, no habría ninguna duda. Cada uno es o puede ser de cualquier equipo y eso hay que desligarlo de tu desempeño profesional. O deberíamos hacerlo. Yo trato de hacerlo. Entonces, como bien dices, ha ocurrido una cuestión tremenda. Yo soy del Atlético de Madrid desde niño, pues vete a saber por qué, casi ni me acuerdo. He buscado referencias, tengo una foto con una camiseta del Atlético de Madrid con cuatro años, pero me he encontrado casos de periodistas que quieren decir públicamente que son del Atlético de Madrid y no son del Atlético de Madrid. Por esto que tú has empezado comentando, porque como si dices que no eres del Madrid o del Barça, como que te dan más oportunidad a comentar sin criticarte, sin darte el zasca o el palo. Creo que hay que huir de todo eso. Creo que el periodista tiene que hacer un gran esfuerzo por demostrar que él va a juzgar, va a analizar independientemente de cuál sea el equipo que a él le gusta y también tiene que haber un esfuerzo de parte de la audiencia por dar ese voto de confianza al periodista y yo creo que eso se nota enseguida. No hace falta ser un lumbreras. Si tú estás viendo la televisión o oyendo la radio, tú te das cuenta enseguida del periodista que es capaz de desligar una cosa de otra y el que no.